después de poco ranta un pocotón de tiempo vuelvo a un photowalk y de la mano del señor great idea que es lo que es que era baby que lo que es volvemos enfocame enfocame ya listo vamos a comenzar voy a dar una vuelta para ver qué hay por ahí estar de la vaca se siente que es súper relajado pero vamos a ver este año cómo te va a ello de verdad que la competencia se queda estar aquí de nuevo en la tercera temporada si alguno se sale y yo sigo dando vueltas en el primer stage tenemos una bailarina así haciendo movimientos así como elegantes y la gente está aprovechando para tomarle sus fotos obviamente y he visto técnicas muy interesantes como una flor delante delante segundo stage son unos mismos que no dicen nada la gente está chuting 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 está lleno carlatay carlatay eso ahora sí hay un sniper te estoy viendo campeando te estoy viendo campear un sniper El tercer stage se ve muy bueno, hay unas polleras, solo una pollera. Ella guardó su flor para seguir haciendo la composición, pero creo que le estoy dañando la toma, así que me voy a mover. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tomas fotos? Porque hay mucha gente ahí, entonces a veces a uno le toca esperar un tiempo y ya más relax. Tú hasta puedes pedirle a los modelos que te posen con más calma, sin tanta aglomeración de gente. Hay que aprender a ser paciente. A los bolinos, manda el tron. Un momento. Bien, ya falta un último spot, creo que me dejaron, estoy al final de toda la columna. Aunque allá se quedaron un par tomándole fotos a las de la pollera, que no pudieron por el tumulto de gente. El compa trajo su flash. Preparado. En el cuarto stage, son unas niñas dando vueltas en patines. Patines, 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 patines. Ya ves que está grabando el queso pa. Estamos acá en el Parco Mar con la gente de Photo Challenge y Metcum. Esto ha sido algo impresionante. Hay muchos fotógrafos de todos los niveles. Estamos compartiendo conocimientos y conociéndonos uno al otro. Un saludo para YouTube. Un saludo de Panamá, acá del Parque Omar. Con la gente de Photo Challenge y Metcum. Laura, ¿cómo te fue? Super. Estuvo muy buena spot. El Photo Challenge se terminó, pero aquí se formó una sesión así improvisada. Porque un friend de allá trajo unas luces LED RGB. Y están aprovechando. Hay que aprovechar el día, hay que aprovechar el día. El día no se va es que nada. El compartir. Ajá. ¿Está todo su? Ajá, eso. ¡Jajá, Spiderman! Un fuerte aplauso para ustedes mismos por creer en la fotografía, por venir. Por favor, suban esa fotografía. Taguen a la cuenta de Photo Challenge para hacerle repose. Y espero que hayan pasado una muy, muy buena tarde, chicos. Gracias a todos por venir. Nos vemos, ya saben, en la tercera temporada. 28 de abril. No se lo pueden perder. Va a estar brutal esta tercera temporada. Así que nos vemos en las fotos, gente. Y será hasta la próxima. ¡Hasta luego a todos! ¡Adiós! Y bien, ya se acabó el Photowalk. Ya todo el mundo se está yendo. Ya saben, dale like. Comenta. Comparte el video si te gustó. Y nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo va a ser. Y espero editar esto pronto. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Gracias! 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 Gracias.